¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a 1 más 1 3, el programa creado y normalmente conducido por Santiago Cunho. Las pymes, que es una... varían las cifras, pero entre el 70 y el 80% del empleo que se crea en un país depende de las pymes. Y pese a lo que digan estos burros mentirosos, la verdad es que hay un cálculo que cierra entre 43 y 60 pymes diarias. Exacto, 43% es lo que dice la AFIP y hay un poco más también. Y la dibujan. Y la dibujan, claro. Exactamente. Sí, el tema de las pymes es muy problemático. Vos calculá que como vos decís, las pymes dan entre el 70 y el 80% del trabajo y nosotros hacemos una encuesta trimestral en el ENAC y nos dio que el CC... o sea, entre todas las pymes en estos 4 años, han despedido el 30% de los empleados. Esto es... o sea, hay mucha gente que dice que no, el gobierno se equivocó, no encuentra el camino. Muchachos, no, esto no es así. El gobierno vino a hacer esto. Esto es un plan y es un plan que les está saliendo perfecto. Es lo que vinieron a hacer. Vinieron a vaciar el país, a venderlo. Es lo que quieren. No hay otra cosa. Porque vos te das cuenta, mira, nosotros hemos presentado la emergencia PYME, nos juntamos un montón de... no solamente el ENAC, a PYME, un montón de otras unidades empresariales. Hemos ido al Congreso, hemos ido junto con los trabajadores, hemos ido junto con la CGT. No te escuchan nada, no pasa nada porque no es lo que a ellos les interesa. ¿Cómo hacemos para que las pymes renazcan por lo menos al mismo ritmo en que se van extinguiendo? Bueno, hoy es prácticamente, eso es imposible con este Estado, ¿no? No, no, por eso. Imaginemos que son 6 de diciembre y todo salió bien. Bueno, y hay que... tiene que haber políticas del gobierno que nos guíen. ¿Qué serían cuáles? Según ustedes, porque ustedes lo tienen anunciado. Por ejemplo, es la de aumentar el consumo interno, dar créditos, bajar en algo... Claro, las tasas de intereses, mortal, con esto no se puede hacer nada. Después también tenés el hecho de... no solo las tasas de interés, sino que también tenés que dar, aparte de crédito, un crédito más blando, también lo impositivo, tendría que dar un periodo para que las pymes se pudieran reacomodar y después, bueno, reverlo. Pero hay una serie de cosas. Y arancelar las importaciones, algunas, ¿no? Indudablemente, el tema de las importaciones es mortal para las pymes. Pero también hay que ver que hay insumos que no se hacen en la Argentina, que también hay que tener conciencia de que sí, hay ciertas cosas que tienen que traerse porque hacen a que las pymes produzcan, tampoco puede ser irrestricto. Pero realmente sí, es todo el paquete. Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. www.enac.org.ar www.enac.org.ar